Después de 20 años de haberse construido el mercado 4 de octubre ubicado en la colonia Ampliación San Francisco, es el gobierno actual de Ixtapalouca el que por fin atendió la petición de los locatarios de este inmueble para la construcción del muro de contención. El presidente de la mesa directiva del mercado, Luis Sixto Sánchez, reconoció que gracias a la atención presentada por la presidenta Maricela Serrano Hernández, esta obra que beneficiará a más de 300 familias que laboran en el mercado es una realidad. Pues le agradecemos enormemente que nos haya apoyado con la barda perimetral que prácticamente es nuestro cimiento del mercado. Fue el tesorero del ayuntamiento de Ixtapalouca, Julio César Cocapaz, que en representación de la alcaldesa realizó la entrega para beneplácito de la población de esta colonia. La inauguración de un muro de contención que les da certeza a sus locales y eso nos llena de satisfacción. El funcionario destacó que en el 2014 se espera que se rebase la meta del año anterior e inversión de obras y asentó que sin lugar a duda los más de 1.100 millones de pesos invertidos en el 2013 se podrán superar sin problema.